¿Tienen muchos vientos? ¿En el grupo? ¿En el grupo ahora? Estamos usando tres y tres. Tres trompetas y tres trombones. Eh, eh, eh... Uno de esos vientos es donde toca a Herman. ¿German? Tú me hablabas hace rato de Herman, que entró como parte de la música de ustedes. Oh, no, 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 Herman. No, que quiero decirle que una... Yo estaba hablando de dónde sale la inspiración para la canción. ¿Puede ser una idea que viene por una letra o puede ser una idea que venga por una idea musical? El Herman. Ah, el Herman. El Herman. Es que él habla así, pero no me quedes... Es que tengo una confusión en español y en inglés. Y eso, que ahora habla bien si lo hubiera hablado. Y a veces yo no sé si yo soy... Tacho. Tacho es a Herman Tacho. Sí, sí, Tacho, Tacho. Tacho, 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 Tacho. Bueno, ¿quién fue el de la inspiración para la canción El Jerre Jerre? El Alhalla. Todo lo tengo mal yo. El Alhalla. Es que el Alhalla. ¿Estás escribieron eso? Todo me salió mal en esta entrevista. El Alhalla. Yo soy el que compongo la mayoría de las canciones y Richie es el arreglista, pero básicamente no lo trabaja todo junto, sea la composición de la canción o el arreglo. No, pero el Jala Jala es del Gran Combo de Puerto Rico. Sí, el Jala Jala origina viene del Gran Combo de Puerto Rico. Mira, el Jala Jala, el Gran Combo lo grabó y fue un hit. Y después Tito Puente grabó la misma canción que hizo el Gran Combo y también fue un éxito para Tito Puente. Entonces, lo que Richie y yo decidimos fue usar el ritmo. El ritmo del Jala Jala es un poquito distinto a la Guaracha y al Guagoncó Cubano y a la Pena puertorriqueña. El ritmo, la marcha es distinta. Entonces, pues decidimos hacer un Jala Jala completamente nuevo, con el ritmo de Jala Jala, pero que dijera otra cosa, que fuera otra melodía, otra letra. Y de ahí sale el Richie Jala Jala, o sea, el Jala Jala de Richie. Richie Jala Jala. Richie Jala Jala. También buscando, buscando pegar, buscando... Y en esa misma producción se llamó Jala Jala y Bugalú, combinando Jala Jala y Bugalú para ver cómo... Y la combinación pegó. Pero Jala Jala no es ninguna experiencia de adolescentes. No, no, no. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que... ¿Se falta algo? No. ¿Racotar? No. No. Creo que hay bastante. Sí, ¿no? Bueno, yo les dejo el nombre de las tarjetas del programa. También caerás. También caerás. También caerás. También caerás. Es una broma. Esto es una broma de también qué. También caerás. Es una broma de también, ¿no? También caerás. También caerás. Bien, bien. Bobby había pensado que nunca había visto una entrevista igual. ¡Gracias!